Es tan duro para mi A mi casa a volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan duro para mí Tenerle que decir Que es a ti a quien yo amo Es a ti a quien yo extraño Y contigo he de partir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más